Con estas imágenes despertaba la ciudad de Alicante, que acoge la primera edición de Ocean Race Europe. Los participantes de esta regata salieron el domingo desde Cascais, Portugal, y estarán en la zona del Muelle 12 del puerto hasta su salida este próximo domingo. El puerto de Alicante ha acogido ya las primeras embarcaciones de esta competición europea, que se encuentra en el epicentro de su recorrido, y que estará en la ciudad hasta el 13 de junio, sirviendo de atractivo turístico para todos aquellos visitantes que vengan durante estos días, además de potenciar a la ciudad de Alicante como un referente del deporte náutico. Las 12 tripulaciones de la Ocean Race Europe están formadas por regatistas europeos de Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Lituania, Holanda, Noruega, Polonia, Eslovaquia, España y Suecia. Entonces, para esta primera edición de la regata europea, pues Alicante no podía faltar dentro del calendario de regatas. La sede está aquí, el museo que está abierto a todos los alicantinos y visitantes está abierto. Es volver al agua, volver al mar, volver a la actividad deportiva. Yo creo que después del año y pico que llevamos de situación complicada, todo el mundo lo agradece. La flota de Ocean Race Europe está compuesta por siete monotipos Vos 65 y los cinco Imoca 60 con foils. Tenemos la clase Vos 65 y luego la clase que es la novedad, la clase Imoca 60, que son unos barcos que están concebidos para hacer regatas en solitario o a dos tripulantes y aquí van cuatro o cinco. Y una mujer como mínimo en todas las tripulaciones, que es uno de los puntos fuertes y uno de los incentivos que queremos o una de las cosas que queremos incentivar en la regata. Estos deportistas no pierden de vista a Alicante, ya que están pensando en la vuelta al mundo que empieza en octubre de 2022 y que sale desde la ciudad.